Un adulto mayor fue asesinado al interior de su vivienda en Chiriguaná, Cesar, al parecer con arma blanca. Esta persona fue encontrada semidesnuda y maniatado. Se trata de Juan Díaz, de 80 años, quien fue hallado la mañana este lunes al interior de su vivienda en el barrio La Ciudadela. El adulto mayor, conocido como Juancho, se encontraba sobre las tablas de una cama semidesnudo y maniatados, supuestamente con golpes y herida con arma blanca. De acuerdo a la información preliminar, unos sujetos ingresaron a su residencia aprovechando que Juancho residía solo para hurtarle sus pertenencias. La víctima era un reconocido personaje en el municipio, puesto que se dedicaba a la venta de almohábanas. Los habitantes le exigen al alcalde de dicha población que ofrezca una recompensa para dar con el paradero de los asesinos. La inspección al cuerpo del adulto mayor fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.